La Policía El Partido de los Estados Unidos El Partido de los Estados Unidos El Partido de los Estados Unidos Yo no estaba libre ese día. Yo trabajo para la policía en ese momento y ese día me tocaba bajar el turno de 8 a 4 de la mañana. Entonces, cuando yo arranqué mi carro, detrás prácticamente de esas unidades entonces fue que me percate de que para la nueva derecha había un edificio alto había un conglomerado de vehículos de mi agencia y vi hacia arriba y pude ver que había una gran humedad en ocasiones me acuerdo de eso porque yo estaba en un área que yo jamás pensé que iba a pasar eso y cuando yo supe yo lo digo sinceramente yo me quedé ahí hasta 2 horas por la mañana y nosotros entramos para allá no había manera de cómo subir a los balcones el trot de bomberos no funcionaba que no se tiraran y comenzamos a utilizar las sábanas por ejemplo y amarrarlas una con otra para poder subir al primer piso porque queríamos llegar por lo menos al octavo piso porque de allá arriba entendíamos que se estaba tirando por la parte derecha pero así logramos encontrar una muchacha que la logramos bajar una por lo menos pero que yo recuerdo ¿qué piso? por el quinto piso por ahí nos metimos para allá y la sacamos era una americana y todo estaba fluyendo normalmente hasta que recibo una llamada de un muchacho de la policía Nito Carmona que por favor a ver si podíamos asistir porque aparentemente había un conflicto y a lo mejor necesitaban ayuda en el momento que nosotros llegamos allí fue que yo creo que hubo una explosión grande y ahí el edificio pues entonces se prendió el llamado por el lado nosotros nos arribamos al edificio porque no podíamos aterrizar y ellos la jalaban y yo cogía a la gente la metía para adentro pero se despegaba un poquito pues si no se podían caer por ahí para abajo tú mirabas allá abajo y de momento nos salíamos por el humo el humo se llegaba hasta ahí no se podía y eran padres con sus hijos mujeres, teenagers todo lo que podíamos sacar de ahí él no los podía ver porque estaba volando pero ellos los veían y me tiraron por las ventanas en ese momento el temor nuestro era esto, el número uno que hubiera una explosión mayor a la que hubo que el edificio colapsara que se me cayera alguien del helicóptero porque nosotros simplemente estamos en el aire pienso de las personas que murieron y siempre me recuerda eso y lo he visto en televisión en mi casa y me acuerdo y alguna vez esa era la lágrima de eso quizás en este tiempo pensando en las familias de las personas que fueron afectadas como ha transcurrido su vida que estarán haciendo hoy y siempre deseando que no vuelva a suceder nada como eso en Puerto Rico ni en ningún sitio del mundo porque eso fue esto un evento totalmente innecesario causado por seres humanos y a a